Una cosa que es interesante es que vieron que el Saucom se lanza desde Cabo Cañaveral. Y yo me pregunté eso, bueno, ¿por qué? Lo construimos acá, hicimos todo acá, ¿por qué lo vamos a lanzar en otro lado? Y en realidad tiene que ver porque, como es muy pesado, no sé cuántas toneladas pesa, para entrar en órbita necesita entrar en órbita en un lugar cerca del Ecuador, porque la Tierra cerca del Ecuador tiene más aceleración. La Tierra gira a una velocidad constante, pero cerca del Ecuador está más acelerado, porque tiene más diámetro, entonces un satélite tan pesado necesariamente hay que lanzarlo cerca del Ecuador. Nosotros en Argentina, la CONAE tiene un proyecto para construir un lanzador de vehículos, que estaría hasta donde había escuchado, en Buenos Aires, en Pipinas, pero es para vehículos más chiquitos. Entonces, en lugar de lanzar un súper mega satélite como el Saucom, que pesa toneladas, se plantea lanzar satélites más chiquitos, y quizás, en lugar de que haya un satélite que pueda cumplir todas las funciones, poner un satélite atrás del otro, como en una caravana de autos. Uno atrás del otro, chiquititos, que lo podamos lanzar desde acá. Bueno, a grandes rasgos tenemos dos tipos de satélites, algunos que, acá no tengo la minimación, a ver si les muestro la animación. Dejo a compartir y vuelvo a compartir. Ahí la ven. No sé si ven la... Ah, igual no se ve tampoco la animación. Bueno. Me falló la animación. Bueno, la idea es que hay algunos satélites que están siempre en la misma posición y giran junto con la Tierra. O sea, si la Tierra está acá y el satélite está acá, a medida que la Tierra gira, siempre están en la misma posición. Y esos están muy altos, a 36.000 kilómetros de altura, y se utilizan para aplicaciones meteorológicas. ¿Por qué? Están muy altos y, por ejemplo, siempre observan todo el continente sudamericano, o gran parte del continente sudamericano. Entonces, podemos ver cómo se mueven las nubes. También se usan para telecomunicaciones. Necesitamos que haya satélites en posiciones fijas para poder transmitir señales de televisión, por ejemplo, o digitales por todos lados. Y, en cambio, los satélites como el Saucom o los ópticos, los Landsat, son satélites que giran alrededor de la Tierra y no siempre en la misma posición. O sea, la Tierra se mueve y no están fijos siempre sobre Argentina. Entonces, lo que es importante es que estos satélites no siempre es que nosotros podemos decir que era una imagen del Saucom hoy y va a ser posible. Porque la Tierra gira, el satélite también, y va a pasar por el mismo lugar cada una determinada cantidad de días. ¿Sí? Entonces. Muy buena pregunta. No la conozco, no la conozco. No conozco la respuesta. Martín o Andrés, que están por ahí. Dice, Paula, dice, ¿así como la Luna se aleja para conservar el momento angular, los satélites también? En principio, sí. No creo que sea, no lo sé. O sea, sé por qué se aleja la Luna. La Luna se está alejando porque la Tierra gira más rápido que la Luna. Entonces, si la Tierra fuera perfectamente esférica, entonces no le podría pasar torque. ¿Qué significa torque? No la podría empujar de costado. La Tierra sin duda la hace fuerza radialmente para adentro, la atrae. Pero también, por el hecho de tener mares, la Tierra se deforma por, justamente, las mareas. Entonces, la Tierra se vuelve no esférica frente a la Luna. Entonces, esa deformidad que tienen los mares va empujando a la Luna y le va pasando torque. La va empujando para que se acelere cada vez más. O sea, la Luna está copiando de alguna manera el movimiento de la Tierra. Entonces, por eso la Luna se aleja cada vez más. De hecho, las mareas antes, antiguamente, eran muchísimo más grandes de lo que son hoy porque la Luna estaba más cerca. Y así es como la Luna se va a alejar hasta que, en algún momento, la Luna va a quedar siempre del mismo lado de la Tierra. O sea, la Luna y la Tierra van a tener la misma velocidad en el futuro. Bueno, la mitad de la Tierra va a ver la Luna y la otra mitad de la Tierra no la va a ver nunca más. Pero esto, no sé, dentro de millones de años. En el caso de los satélites, hasta donde sé, la órbita es prácticamente circular y no varía. Quizás tiene que ver también con la masa, que no es lo mismo que la masa. Claro, el satélite sin duda que no produce marea. Claro. O sea, la marea está en fase con la Luna, pero sin duda que no está... En fase con los satélites, o sea... Pero si hubiese un satélite que estuviese casualmente en fase con la Luna, o sea, en la misma posición, y sí, tendría el mismo efecto de que la Tierra le estaría pasando torque al satélite y lo alejaría más. Pero bueno, tiene que darse esa casualidad, digamos, o habría que ponerlo ahí a propósito. Igual tampoco... Si hubiese un comentario más también respecto a los satélites, chicos, recuerden que los satélites no son sistemas estacionarios. Constantemente están siendo corregidos, por algo que es uno de los problemas más grandes que hay. O sea, necesitan combustible todo el tiempo para ponernos en el lugar que queremos, porque el sistema naturalmente no queda ahí en equilibrio, como es la Luna y la Tierra, que están en equilibrio. O casi equilibrio, van cambiando, pero que están... Pueden quedar ahí millones de años visitando uno alrededor del otro y en equilibrio. Los satélites no les pasa eso. No tenemos todavía tecnología o conocimiento para que el satélite que se quede ahí, por siempre. O sea, las órbitas van cambiando y todo el tiempo se gasta el combustible para que quede en el lugar que nosotros queremos. Por eso tienen una vida útil los satélites, porque aún podríamos dejarlo a más tiempo. Por eso, no piensen que es lo mismo la Luna y la Tierra que un satélite puesto ahí por nosotros. El sistema planetario llevó millones de millones de años en la formación y que sea un equilibrio que funcione todo, o que quede todo el himno, los satélites los lanzamos y durante cinco años, diez años, nada más. Aparte, hay otra cosa que no estamos despreciando. En el caso de las órbitas aerosincrónicas, que son de baja altura, aún hay atmósfera. Muy poca para ir a atmósfera y hay un efecto de frenado que le va a hacer perder velocidad al satélite. Por lo cual, con el tiempo hay que corregirlo, como dijo Andrés. Bueno, no molestamos más. No molestamos más. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, para pensar los distintos tipos de sistemas satelitales que hay, los que más se usan y que seguramente vieron imágenes por doquier en sus celulares, en internet, en todos lados, son los satélites ópticos, que trabajan en las longitudes de onda del visible del infrarrojo cercano. O sea, en las longitudes de onda que nosotros vemos y un poquito más largas, pero no en las microondas. Entonces, lo que los satélites ópticos trabajan, son pasivos, pasivos porque no necesitan emitir energía. Usan la energía solar para, usan la energía solar. Entonces, el modelo es que el sol envía energía, parte de esa energía es absorbida, parte es transmitida y parte es reflejada. Otra parte también puede ser absorbida y luego reemitida, que ahora lo vemos. Lo que miden los sensores en el visible y en el infrarrojo cercano es esa energía que es reflejada. Si ustedes piensan, por ejemplo, por qué vemos las hojas de las plantas de color verde, bueno, eso es porque la clorofila, que están las hojas de las plantas, absorbe de la energía del sol, que llega en todas las longitudes de onda, absorbe, la clorofila absorbe las longitudes de onda del azul y del rojo. Entonces, ¿qué nos queda de lo que nosotros vemos? El verde, por eso las vemos verde. De semejante manera trabajan los satélites, o sea, la van a ver verde porque el sol, a la vegetación porque el sol, van a ver mucha reflectancia en el verde porque el sol absorbió en las longitudes de onda del azul y del rojo. También, que ahora lo vemos un poco, van a ver un montón en otras longitudes de onda que nosotros no vemos con los ojos, pero los sensores remotos sí. Bueno, y algo importante de los sistemas ópticos es que hay datos desde los años 70 acumulados. Entonces, si nosotros queremos hacer un estudio de cómo se deforestó el Chaco a lo largo del tiempo, probablemente los satélites ópticos sean nuestra mejor opción, porque son de los únicos de los que tenemos un montón de datos. Esto ya lo dije. Bueno, luego hay otros sistemas que también son pasivos, que son los de microondas pasivas, que ustedes ya vieron en el SAC-D, y el principio de operación es que la energía solar es absorbida y luego es retransmitida en una longitud de onda más grande, de menor energía. Es reflejada, perdón, en una longitud de onda de menor energía. El caso, el ejemplo es el SAC-D, y hay otro ejemplo que les voy a contar un poco, que es el uso de datos del infrarrojo térmico. Y, por último, los satélites de microondas activas, que no son pasivos, no usan la energía del Sol, sino que activamente tienen que emitir un pulso, una señal. Entonces, en eso también gastan energía, en emitir una señal. Y por eso también no es que están prendidos, los satélites ópticos están prendidos todo el tiempo, tomando imágenes, los satélites de radar, no, a demanda, cuando las agencias espaciales lo planifican, cuando los usuarios lo piden y las agencias espaciales aceptan esos pedidos, prenden el satélite, envían un pulso de, prenden el sensor, envían un pulso con la antena, y luego miden cuánto regresa. Entonces, la señal que se puede enviar puede ser, es una señal polarizada, que puede ser polarizada verticalmente o horizontalmente, y después, de acuerdo al sistema satelital, pueden medir cuánto regresa el satélite de esa señal que emitieron en polarización vertical o horizontal. En el caso del SAOCOM, una de las cosas más interesantes es que el SAOCOM emite un pulso en polarización vertical, un pulso en polarización horizontal, y después mide cuánto regresa de las dos polarizaciones. Eso es medio difícil de entender, pero nos da un montón de información que la gran mayor parte de los satélites de radar no tienen. Actualmente, en el mundo hay, de este tipo de satélites, que se llaman polarimétricos, porque tienen mucha información de, mucha más información que otros, de este tipo de satélites hay, está el SAOCOM-1A, el 1B que vamos a lanzar nosotros, después hay uno de la Agencia Espacial Japonesa, y otro de la Agencia Espacial Canadiense, y nada más. Después hay algunos sensores a bordo de aviones, pero vuelan a pedido cada tanto. O sea, sistemas satelitales como el SAOCOM, no, prácticamente hay dos más en el mundo. Bueno, esta figura se rompió, pero ya la dije, bueno. Y acá, sí, lo que se ve es que, si los satélites, esta está medio chiquita, pero si los satélites pasivos trabajaban, los satélites ópticos trabajaban en el visible y en el infrarrojo, el radar trabaja en unas longitudes de onda más largas. Otro sistema activo, pero que no hay todavía sistemas satelitales, solamente están a bordo de aviones, son, en lugar de tirar, de emitir un pulso de radar, emitir un pulso láser, y eso se llama el LIDAR, y se usan para ver elevaciones del terreno, por ejemplo. Pero esto no hay todavía satélites. Bueno, ¿está ahí bien? O si quieren hacer un intervalo, me decís María Luján. Si no sigo, ¿no? Si te parece, seguir un ratito más y después cortamos. Bueno, entonces. Ah, una, puede hacerte una pregunta tonta. ¿El LIDAR funciona de día o tiene que ser necesariamente nocturno la operación? No lo sé. No trabajé con LIDAR, más que. Ah, ya está. Creo, Andrés, creo que pueden usarlo de día porque usan el láser infrarrojo. Ah, ahí está. Buenísimo. Gracias, buenísimo. Gracias. Bueno, hay un concepto que tenemos que tener en cuenta, que es la resolución de los datos de sensores remotos, que es algo que nosotros no podemos modificar, porque tiene que ver con el diseño de los sistemas satelitales. O sea, son cosas que sí pensaron en CONAE cuando estaban diseñando el SACDE y el SACCOM, y pensaron cómo, para qué usos querían esos satélites, esos sensores, y en función de eso definieron qué resolución iba a tener, entre otras muchas cosas. Yo, nosotros, como usuarios finales, simplemente lo tenemos que conocer y ver qué podemos hacer con eso. Entonces, por un lado, en los satélites heliosincrónicos está el concepto de tiempo de revisita, o sea, cada cuánto pasa el satélite por el mismo lugar. Yo quiero ver, ahora se está incendiando el delta, quiero ver qué efecto va a tener la quema del delta mañana. Y bueno, no. O qué efecto tuvieron las quemas de hoy. No, no hubo, no pasó el satélite por ahí, el satélite que yo quería usar. Entonces, es importante conocer el tiempo de revisita. O sea, cada cuánto el sistema vuelve a pasar por el mismo lugar. Y en el caso de SACCOM, lo que está bueno de que ya tengamos un segundo satélite de SACCOM a punto de lanzar, es que vamos a reducir el tiempo de revisita a la mitad. Si antes era, creo que era 16 días, o 14, ahora se me hizo una laguna, pero si antes era 16 días, ahora con 2 satélites van a pasar más seguido y vamos a tener imágenes cada 8 días. Después, otro concepto es la resolución espacial. Por un lado, el ancho de la franja, esto en el radar es variable y es una de las ventajas, pero en la mayor parte de los satélites tenemos un ancho de franja barrido fijo. Eso significa, cuando pasa, ¿qué extensión mira? O sea, mira, por ejemplo, desde Buenos Aires hasta la cordillera de los Andes, o solamente va a mirar una zona de detalle en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿qué tan grandes son las imágenes? Es información de cuánto terreno nos dan. Y por otro lado, también, ¿qué tamaño tiene el píxel? O sea, podemos tener un satélite que nos tome imágenes que ocupen casi todo el país. Pero seguramente en esas imágenes los píxeles van a ser muy grandes, van a tener un kilómetro o dos kilómetros de lado. Entonces, siempre tenemos un compromiso entre estas cosas. Por ejemplo, las imágenes que vemos en Google tienen píxeles muy chiquitos, de menos de un metro. Entonces, por eso tenemos muy buen detalle. Pero, por un lado, son de zonas más chicas. No es que con una misma imagen podemos mirar toda la provincia de Buenos Aires. Y, por otro lado, también, por ser de tanto detalle, no son libres. O sea, ahí es un proyecto comercial. O sea, eso es otro, no tiene que ver con el diseño del satélite, pero sí que hay datos que son libres y datos que no. Nos puede gustar muchísimo, nos puede interesar muchísimo usar determinados datos y no tenemos acceso. Después, otra información es, de resolución, es en qué longitudes de onda mide. Esto también está definido por, en el momento de diseño del satélite. En el caso de los sistemas de radar, se piensa un poco distinto, porque tienen una única, el pulso que emiten, hasta ahora, con los avances que hay, el pulso que emiten siempre es de una misma longitud de onda frecuencia. En el caso del subcom, siempre es, se llama banda L, que siempre tiene una longitud de onda de 23 centímetros, más o menos. Pero en otros sistemas, como los ópticos, van a medir en distintas posiciones del espectro. Y eso es de diseño también y lo tenemos que conocer, porque nos puede interesar ver cuán verde es la vegetación, pero ese sistema satelital no opera en la zona del verde. Y esto les quería contar porque es un trabajo que hicimos en nuestro grupo, de revisión de bibliografía, sobre trabajos que se hicieron en humedales. Humedales son zonas que se inundan, que están permanentemente o temporalmente inundadas. En Argentina, por ejemplo, desde los esteros de Liberá, hasta la planicia del Paraná, las lagunas de Alto Andinas, la costa, etcétera, todos esos son humedales. Y nosotros hicimos un relevamiento hace dos años, en nuestro grupo, en el que analizamos qué trabajos se hacen en Sudamérica con teledetección en humedales. Entonces, ¿qué trabajos se hacen? No, ¿qué trabajos se han publicado en realidad? Entonces vimos que aumentaron la cantidad de trabajos con el tiempo. Y también, que este me pareció interesante, es que al principio, este gráfico empieza en 1993, prácticamente empezaron a haber más trabajos. Y el análisis está hecho hasta el 2015. Al principio había trabajos en donde la mayor parte de los que estudiaban, por ejemplo, el Amazonas o el Paraná, el Amazonas es una de las áreas de humedales más estudiadas de América, la mayor parte eran autores extranjeros. Entonces acá se ve el porcentaje de autores locales en relación al porcentaje de autores extranjeros. Y, por ejemplo, se ve que hay muy pocos locales en relación a los extranjeros. Y con el tiempo, por suerte, nos empezamos a apropiar más de nuestras investigaciones. Es como que en los estudios de ambientes naturales, a veces se da un proceso como de colonización ambiental o algo así, colonización científica, en donde vienen gente, que es lo que pasaba a principios de los 90, venían grandes grupos de investigadores de Estados Unidos o de Europa, estudiaban el Amazonas, se hacían las publicaciones y listo. Y los nativos, digamos, no participábamos de esos estudios. Por eso es importante que nos formemos nosotros y por eso también es importante tener satélites y usar esos datos. Bueno, esta la paso. Bueno, les cuento, si quieren, unos ejemplos con óptico y podemos dejar para la segunda parte ejemplos con los de radar. Vale, buenísimo. Entonces, en los satélites pasivos que usan la energía del Sol y que miden en el óptico, lo que a nosotros nos interesa medir es la reflectancia. Cuánta energía que envió el Sol no es absorbida por los objetos de la Tierra y la reflejan. Los objetos de la Tierra reflejan. El principio de fondo es que cada objeto de la superficie terrestre va a reflejar distinto. Digamos, por lo menos los objetos que a nosotros nos interesa discriminar tienen que interactuar distinto con la energía solar. Entonces, estos datos se han usado mucho para agricultura, en este caso para hacer índices del nivel de sequía de la vegetación. También se han usado para cultivos, para discriminar cultivos. También se pueden usar para ver propiedades ópticas del agua. Esta es una imagen del estuario del Río de la Plata y su desembocadura en el mar argentino. Y podemos ver también si hay floraciones de algas. Bueno, en este caso se ven muy bien los sedimentos. Ese tipo de información se ve muy bien con satélites de tipo óptico. Este trabajo es de una compañera que es un mapa de vegetación hecho con datos ópticos en la bahía de San Boronbón, en Buenos Aires. Acá hay un parque nacional que se llama Mar del Tuyú. Y lo que ella hizo fue estudiar cuál era la respuesta espectral de cada tipo de vegetación. ¿Se ve cuando hubo zoom? No sé si... Estudiar la respuesta espectral de cada tipo de vegetación y mostrar dónde están. Y son áreas de interés porque se comportan distinto, como tienen distintos tipos de condiciones físicas del suelo, condiciones físico-químicas del suelo. Y también pueden proveer distintos hábitats para el ciervo venado de las pampas. Que es una de las especies que protege el mar del Tuyú. Bueno, para estudios de detección de cambios que se llama... Detección de cambios se llama cuando tenemos dos fechas y queremos ver qué cambios han ocurrido. Para detección de cambios, como les decía, los datos ópticos tienen la ventaja de que tienen un montón de datos de años. Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, se puede hacer análisis de deforestación o de urbanización o en general de cambios en las superficies o en las coberturas de las cosas. Acá, por ejemplo, es deforestación en la zona de... Ay, se me fue. Creo que desde el Amazonas, esta foto. Esta imagen. Bueno, este es otro caso de cambios en el uso de la Tierra con imágenes ópticas en el Espinal, en Argentina, en donde para cada fecha se hizo una clasificación, o sea, con datos satelitales se definió qué ambientes hay, si hay forestaciones, si hay pastizales, cultivos, y luego se repitió el mismo proceso para distintos años y se puede hacer una comparación de cómo los pastizales son afectados a cultivos, son transformados a cultivos. Y, en particular, lo que hay que tener en cuenta es lo que les decía para todas estas aplicaciones, que cada objeto de la Tierra que queramos distinguir tiene que comportarse distinto en relación a la señal que a nosotros nos interesa. En este caso se tiene que comportar distinto en cuanto a la interacción con la energía solar. Entonces, acá se ve, por ejemplo, les muestro solamente un caso que es el de la vegetación. En el eje X están las longitudes de onda. Acá hay más longitudes de onda, longitudes de onda más largas, y acá más cortas. Y acá tenemos azul, verde, rojo, que es lo que habíamos convenido que veíamos nosotros. Después, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo más lejano. Y esto es cuánto refleja. Entonces, fíjense, la curva está verde, que es el patrón típico de la vegetación. La vegetación, si nosotros la miramos solo hasta acá, bueno, solo hasta este punto, explica lo que decíamos de cómo vemos nosotros. La clorofila absorbe en el azul, refleja en el verde y vuelve a absorber en el rojo. Por eso nosotros la vemos verde. ¿Sí? Ahora, hasta ahí la información que tenemos nosotros. Después, la vegetación tiene un comportamiento de que la clorofila no usa para nada la energía en la longitud de onda del infrarrojo cercano. Entonces, todo lo que llega del sol en el infrarrojo cercano lo refleja. Y esto es muy importante porque si nosotros tuviéramos la capacidad de ver en el infrarrojo, que no la tenemos, veríamos que la vegetación es muy infrarroja, no muy verde. Entonces, los sistemas satelitales aprovechan esta, con los sensores remotos ópticos podemos aprovechar esta información. Si vemos que hay una zona que tiene muy alto infrarrojo y muy bajo rojo, bueno, tenemos indicios de que es vegetación. Y que es vegetación vigorosa. ¿Sí? Ese concepto se usa para un montón de aplicaciones. Sobre todo de vegetación y de agricultura. Y otro concepto que tiene que ver con esto es cuando estábamos hablando recién de que lo importante para ver, para entender cómo se ve la vegetación es que hay un pigmento que es la clorofila, que está dentro de las hojas, que absorbe la luz en las longitudes de onda del azul y del rojo. Bueno, fíjense que ese pigmento que está dentro de una hoja es algo muy chiquito. Entonces, ¿por qué? Lo que estamos hablando es de energía del sol en longitudes de onda muy chiquitas que interactúan con cosas muy chiquitas. Hay un principio básico que es que la energía va a interactuar con cosas que están en el orden de su tamaño, digamos. Entonces, en el caso de los satélites ópticos, nos va a importar, por ejemplo, si tienen agua dentro de las hojas, si tienen más o menos pigmentos de clorofila. Todo eso a nivel químico, celular, digamos, es lo que va a interactuar con la luz solar y lo que en definitiva nos interesa en los satélites ópticos. En lo medido por los sensores remotos es a bordo de los satélites ópticos. Eso para después contrastar con el radar. Bueno, y después que si tienen esta firma que es típica de la vegetación, este comportamiento típico de la vegetación, después hay que tener en cuenta si efectivamente estamos midiendo en todos estos puntos o en solo en algunos. Que es lo que les decía del diseño del satélite. Los sensores capaz que a bordo de los satélites miden no en todo el rango, sino en algunos puntos. Y otro concepto interesante es que, por el cual también está bueno cuando trabajamos con imágenes satelitales, saber un poco de matemática, un poco de programación, o aliarnos con gente que sepa trabajar con esos temas, es que las imágenes satelitales vienen como matrices. En donde cada matriz, como esta, ¿sí? Tiene filas y columnas y en cada celda hay un valor medido por el sensor remoto. Entonces, o sea, el sensor no es que mide una matriz, pero después cuando se procesan los datos, se transmiten a tierra y finalmente los recibimos los usuarios, lo que recibimos son matrices. Entonces, en estas celdas, por ejemplo, tenemos un determinado valor que significa si hay mucha reflectancia o baja. Y tenemos una matriz para cada una de las longitudes de onda que se midieron con el satélite. Y acá lo que me parece importante es tener en cuenta eso, que no para distinguir porque a veces se cree que mirar una imagen es solamente hacer un, interpretar lo que se ve en la foto y dibujar encima, ¿no? Y en lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con teledetección cuantitativa, como tenemos matrices y un montón de información, se pueden hacer un montón de análisis y de modelos más cuantitativos, digamos. Modelado numérico, bueno, un montón de cosas. Pero es importante tener en cuenta eso, que detrás de lo que vemos hay un montón de información numérica. Y que además, por ejemplo, acá tenemos, podemos ver en escalas de grises, una de estas matrices la podemos ver como una imagen, por ejemplo, como se vería en escala de grises una, la reflectancia para el rojo, por ejemplo. Supongamos, esto es vegetación, esto es un río, esto es una ciudad. Entonces, se ve que colores más claros son los que reflejan más en el rojo y colores más oscuros son los que reflejan menos en el rojo. Ahora, a su vez, podemos combinar distintas, varias de esas matrices y verlas parecidas a como las vemos nosotros, usando lo que el sensor detecta en el azul, el verde y el rojo. O podemos hacer lo que nosotros no podemos ver porque solamente vemos en el visible y visualizar en la pantalla, en el monitor o, sí, en el monitor, visualizar otras matrices, por ejemplo, las del infrarrojo cercano. Y acá es lo que les decía, que si nosotros viéramos el infrarrojo, veríamos que la vegetación es muy roja, que es esta simulación, digamos. Bueno, y una aplicación de un trabajo que estamos haciendo ahora, que es con datos de infrarrojo térmico, son datos que están a bordo de sistemas satelitales que tienen un sensor óptico, y un sensor que opera en el óptico como los que conté recién, que genera imágenes, y sensores que miden el infrarrojo térmico. Y en ese caso, nos interesa que la Tierra no solo va a reflejar energía, sino que también la emite. Esa emisividad la podemos relacionar con la temperatura, cuán caliente está. Entonces, bueno, esta era una animación, pero se los muestro sin animación. No sé si escucharon que se está incendiando mucho en la zona del delta, hay muchos fuegos, muchos incendios. Entonces, en base a datos satelitales, estos puntos rojos indican que son zonas que se ve que emiten más energía, y por lo tanto probablemente están muy calientes, y por lo tanto probablemente son incendios. Son incendios. Estos datos son de una semana. Los acumulados en una semana. Y esos datos están disponibles, se pueden bajar, se pueden analizar. Entonces, lo que hicimos, lo que estamos haciendo nosotras es hacer análisis, o sea, esta es una página del sistema de manejo de fuego, el programa de manejo de fuego de la NASA, y da datos como estos, de focos de calor a lo largo de todo el mundo, desde el 2001 hasta el presente. Entonces, lo que nosotras hacemos es analizar en particular en la zona del delta, extraer esta información, no nos detenemos a mirar las imágenes porque ya hay un producto armado por la NASA, pero sí interpretar la información, conociendo que existe. Entonces, por ejemplo, En este gráfico se ve desde principio de año, primero de enero, hasta el 28 de julio de la semana pasada, ¿Cuánta cantidad, qué cantidad de focos de calor hubo por día? Y se ve que hubo algunos en fines de febrero, principio de marzo, luego en junio, principios de junio, que acá saltó la alarma y nos enteramos todos porque en Rosario se empezó a llenar de humo, y luego ahora, en julio, hay otra gran cantidad de focos diarios por día, alrededor de 600 focos por día. Y si vemos la cantidad de focos acumulados, podemos analizar que fueron subiendo la cantidad, o sea, si sumamos cuántos habían sucedido, acá suceden 50 por día, 100 por día, etcétera, ya en junio, alrededor de 350 por día, y ahora alrededor de 600, si vamos sumando la cantidad acumulada por día, se ve que, se ve este patrón en la línea roja. Y a mí me llamó la atención particularmente, porque hay toda una discusión sobre si estos incendios en el delta son intencionales o no. Y el, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente les inició una demanda, hizo una denuncia penal a los propietarios de los campos, para que la justicia los investigue, iniciaron intencionalmente los incendios. Los incendios a veces se usan en, no están permitidos, sin permiso, y no hubo pedidos de permiso, o sea, no están permitidos en principio, y a veces se usan para quemar los pastizales y generar brotes tiernos de vegetación para el ganado. Entonces, bueno, los dueños de los campos están diciendo que ellos no los quemaron. A mí lo que me llamó la atención, eso lo va a investigar la justicia, digamos, ya lo están indagando, pero me llamó la atención que empieza a haber incendios, aumentan, aumentan, acá se planchan. Y este momento es entre, bien, principios de marzo y el 11 de mayo. Y coincide con la fase más estricta de la cuarentena. Entonces, es como, yo esperaría que si los incendios son accidentales, siempre hay una misma tasa, porque estamos en un año muy seco, y hay mucho material combustible, y puede ser que haya algunos incendios que se inician accidentalmente. Siempre esperaría, si son dos accidentales, que ocurran al mismo ritmo. Sin embargo, hay, en la fase de la cuarentena, no sé si se amesetaron los casos de coronavirus, pero los casos de las quemas se amesetaron, acá no hubo prácticamente quemas. Y después hay otra mesética acá, de un mes, más o menos, que es desde que interviene el Ministerio de Ambiente. Intervino el Ministerio de Ambiente, los denunció, se declaró una emergencia de 180 días prohibiendo absolutamente las quemas, y se ve que respetaron esa emergencia durante un mes, y bueno, a principios de mes, volvieron, coincidente más o menos con el 9 de julio, 10 de julio, que hubo mucha circulación, mucha movilización, como que coincide con que se empiezan a flexibilizar las medidas de cuarentena también. Y acá coincide, o sea, se empieza a quemar mucho más en estos momentos. Bueno, este es un tema muy actual, y teniendo los datos satelitales, se pueden bajar y utilizar. Yo he hecho una pregunta, para que vos sabés del tema. Si son intencionales o no, el tema de la época del año, porque no estamos en los momentos más cálidos del año, estamos en pleno invierno. ¿Eso sería también un factor a tener en cuenta? ¿O es normal que en invierno se produzcan incendios no intencionales? En cuanto a la, ¿por qué los quemarían, digamos? No, ¿por qué? O sea, si naturalmente, si no hubiese un mano, el invierno es una época donde se hacen incendios por la sequía, aunque haya poca temperatura. Este año es particularmente muy, muy seco en el Paraná. Hay una bajante histórica, hay ríos por los que no se puede circular. Hay, bueno, hay puertos que no están funcionando. Es un año históricamente seco. Entonces, hay mucha vegetación seca y hay suelo seco también. Suelo de que antes era el fondo de la laguna, muy seco, con mucha materia orgánica. Y puede pasar que, por ejemplo, haya una tormenta eléctrica y se prenda eso. O que accidentalmente, digamos, por algún, haya un campamento, un asadito, y queda alguna ceniza y se prenda. Eso puede pasar. Lo de la época del año, yo creo que con lo seco que está puede pasar en cualquier momento. Pero lo de la época del año, los ganaderos dicen que no es la época en la que ellos querrían, estarían interesados en quemar. Si dicen que no queman, después algunos dicen, no, no hay ganado. Yo voy a las islas y conozco que seca y ganado. Estoy en contacto con los isleños y los puesteros. Y, bueno, mirando a la gente que yo conozco, los puesteros que yo conozco, están en zonas donde no se está quemando. Y son las zonas que más se están quemando. Sé que hay algunos productores irresponsables con otras cosas también. Por ejemplo, con lendicamientos. O sea, no les tengo plena fe. Pero además, quizás fueron intencionales, ocasionados por otras personas con fines que no conocemos. Hay una ley en la provincia de Entre Ríos, una ley provincial, que dice que no solo están prohibidas las quemas sin permiso, sino que si tenés conocimiento de que se inició un foco ignio en tu campo, estás obligado de denunciarlo. O sea, no es la obligación de denunciarlo. Entonces, me parece que está bien que la justicia los indague y que en todo caso, si son damnificados, también ellos tendrían que acudir a la justicia a denunciarlo. Después, otro tema es, bueno, esta es la cantidad de focos de incendio acumulados al 28 de julio, son 9.179, y es la mayor cantidad en los últimos 12 años. Para señalar es que no significa que haya 9.179 incendios independientes, porque un mismo, un píxel detectado como foco de incendio puede ser el mismo que el de ayer, que sigue activo. Y, además, porque quizás un incendio puede abarcar varios píxeles. Lo que es importante, que todavía no está la información, es conocer cuál es el área que tenemos. Y para eso estaría bueno usar otros datos, satélites de radar o bubópticos. Y último de este tema es que, si se acuerdan los incendios del 2008, que llegó el humo a Buenos Aires, no sé si se acuerdan. Bueno, para comparar con el 2008 tenemos que usar datos distintos a estos. Estos tenían una resolución de un píxel de 375 metros. Para comparar con 2008 tenemos que usar el sistema satelital MODIS que empieza a operar desde el 2001. Por eso no coinciden los números. Acá dice 1.737 en lugar de 9.000, pocos este año. Pero sí lo podemos comparar con el 2008, y vemos que en el 2008 hubo casi 8 veces más de incendios que en lo que va del año. Entonces, yo creo que está teniendo mucha difusión lo que está pasando en el Delta, y el hecho de que llega el humo desde Rosario hasta San Pedro. Y está buenísimo, y es también porque hay un montón, o sea, no está buenísimo lo que está pasando, pero sí que me parece que en relación a lo que pasó en el 2008, me parece que se está hablando mucho más ahora que antes, y es porque hay muchos vecinos, organizaciones involucradas en denunciarlos, también porque intervino el Ministerio de Ambiente y inició las denuncias penales. O sea, todo eso que, toda esa participación de la sociedad es la que está haciendo que se hable mucho más ahora que lo que creo que se habló del 2008. También que hay imágenes de drones, imágenes que antes no estaban disponibles. Bueno, y si quieren, si hacemos... Así descansás también un poco. Quería presentarte a Martín, que no sé si está ahí todavía conectado. Martín, viste, les pregunté a Martín y a Andrés, tanto Martín como Andrés forman parte del Comité de Laboratorio Cero y Martín es el gerente nuestro, el gerente de investigación y aplicaciones. Nada, quería mencionar... Hola Natalia. Hola. Un gusto tenerte acá. Está muy linda la charla, muy linda, realmente.